¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo Nuevo Nuevo! ¡Lo Nuevo Nuevo! ¡Lo Nuevo Nuevo! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ven es un éxito! ¡Un éxito rotundo totalmente! ¡Asegurado! ¡La voz del Príncipe del Pueblo! ¡Chicos de la Junta Internacional! ¡Para Audio 15 Producciones! ¡Qué placer! ¡Para Edson! ¡Para Edson ahí en Estados Unidos! ¡Edson Vista! ¡En Estados Unidos! ¿Qué puedo hacer? ¡Para ti Rocky! ¡Como dice! ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Lo que llevo muy dentro de mí De lo que me canto Colgarme en la pared Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti ¡Como dice! Yo no puedo más queriendo olvidarte ¡Ay, yo no puedo! Solo pienso en amarte ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡No he en el amor Que a un tepero! ¡No he en el amor que a un tepero! ¡ te puedo hacer! ¡Este es unatredeno bolazo De los chicos de la cumbia! ¡Ahí! A mi príncipe, cojo Alecito Barber La pelada, la pelada Ahí Ahí está Rocky Presente Rocky Presente Para ti Rocky del cielo La gente La cachina Ahí Ahí ¿Qué puedo hacer Para mirarte Si aunque llego Voy dentro de mí Vean tu retrato Algar en la pared Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti De una copa Queriendo olvidarte Pero yo no puedo Solo pienso en amarte Que puedo hacer Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor De un tempero De un tempero La gente La gente Los pistoleros Ahí Ahí está la gente Los pistoleros Ahí Todo su gente Todo su gente Los aceituneros Los aceituneros Quiero recordar Quiero recordarte Vuelve mi amor De un tempero Vuelve mi amor De un tempero De eso De eso De eso Para mi compara Es veneno Ese veneno Ahí Marino Braga Marayan Saldívar La gente del vino Con cariño Ahí Ahí Qué rico Y seguimos con las cumbias Seguimos con el sabor Para todos ustedes Y esta Y esta Y esta gran éxito Otra gran Privicia Nuestro amor murió Para todos ustedes Para la cámara de Audio 15 Lucito García Con cariño Con sabor Ahí La gente Los mochileros Los mochileros De la panada Los mochileros De la dini Dili Ese dini Jujú ¿Cómo dice? Hermano Pretendré Regresar a mí Nuestro amor Murió Todo terminó Si tenés Que llame la alma Mi vida Yo te di Qué cuerpo Yo perdí Me enamorándome De ti Qué más quiere que te dé Sin todo mi amor De ti Si tenés aquí lleno del alma Y mi vida Yo perdí Qué cuerpo Yo perdí Me enamorándome de ti Qué más quiere que te dé Sin todo mi amor De ti Mi alma Muerda Y el amor Terminó Para los angustí Para los angustreros Los angustreros Los verduleros Los esentuneros Los cachineros Los mochileros Ahí Ahí Todos los que terminan en eros Los pajeros Los cheros Los cheros Allá Es el ganano ¿Quién va a no pretender Regretar a mí? Nuestro amor Nuestro amor Morió Todo Terminó Si tenés aquí lleno del alma Y mi vida Yo perdí Qué cuerpo Yo perdí Me enamorándome de ti Qué más quiere que te dé Si todo mi amor De ti Si mi alma Muerda Y el amor Nuestro amor Terminó Si te quise Llego del alma Y mi vida Yo perdí Tiempo hermoso Yo perdí Me enamorándome de ti Qué más quiere que te dé Si todo mi amor De ti Si mi alma Muerda Y el amor Terminó Para Luis Tolentino Allá en Milano Italia Marino Ahí La familia Tolentino Vamos a ver Mi bellito Si te quise Tengo del alma Y mi vida Yo perdí Tiempo hermoso Yo perdí Me enamorándome de ti Qué más quiere que te dé Si todo mi amor De ti Si mi alma Muerda Y el amor Terminó Ahí Uuuh Jajaj Sabor Sabor Ahí Arriba Arriba Para Elson Pinta Con cariño Ahí Los chicos de la cumbia Tremendas canciones Tremendos Seccitazos Seccitazos